Ay, que cosa mas rica Este es el postre de chocolate con galletitas de Oreo mas facil y mas rico que usted se va a comer Esto se llama tierrita, porque? porque tiene tierrita Y te voy a enseñar a hacerlo Mira, este es un postre típico de Puerto Rico A ver, si en tu país lo hacen, déjame saber y déjame saber si le dicen tierrita Lo primero que vamos a hacer es que vamos a usar las galletitas Oreo A estas galletitas le vamos a quitar la cremita Mire lo que hace, le quitamos la cremita Aquí, cuantos de ustedes comian de estas galletitas cuando eran chiquitos? Tu las comias Carolina? Las comianas como Marín Todavia, la cremita no se tira, porque ustedes saben que en la cocina de María Marín no se bota? Nada! Entonces mira, le seguimos quitando la cremita Porque esto después lo vamos a triturar Las galletitas las vamos a triturar bien facil Y mire como van a quedar, como la tierrita que usted ve aqui Mire que belleza, dime Carolina María, mira, Maritza dice Amo verte cocinar, me hiciste creer que ibas a comer tierra Osea que cuando usted un día a alguien le diga Váyase a comer tierra Usted le dice, yo voy a comer de la tierra de María Marín que me encanta Dime Bueno María, mira, por aqui Enrio Ochoa dice Te cuento que hice tu flan y mejor dicho Ay, gracias, gracias a todos los que me siguen, a los que hacen mis recetas Hoy estamos haciendo tierrita Esto es bien típico de Puerto Rico Y yo se que hay gente que dice Pero María, tu eres diabética Bueno, le voy a dar una opcion A todas esas personas que no quieren comer cosas con mucha azucar Este lo hacemos Que engorde mucho O que seamos dietéticos Dime Carolina Bueno María, Olga Carrero dice Me encanta, yo las preparo porque soy de Puerto Rico Ah, entonces si Entonces miren lo que vamos a hacer Una vez tenemos ya todas las galletitas que le sacamos La cremita Miren lo que vamos a hacer Vamos a guardar todas estas galletitas Las vamos a poner aquí Y las vamos a triturar En un segundo van a ver como le vamos a hacer Muévelo, muévelo Que sabroso Muévelo, muévelo Como lo hacen Bueno, esto es tritura que tritura Entonces miren lo que vamos a hacer Vamos a buscar esto ¿Cómo le llaman en tu país a esto? ¿Cómo se le llama? No, me digas que molcajete No inventes Entonces mira María, te tengo que decir que Sara me dice Que vestido tan espectacular Ay, gracias Muchas gracias Ustedes saben que yo me he visto para ustedes Todas las semanas yo digo ¿Qué traje me pongo para cocinar con ellos hoy? Entonces miren lo que hacemos Vamos a triturar Las galletas Entonces después que le di unos buenos machacazos Cantazos como eso Lo va ahora a triturar así Mire ¿Qué es lo que hace esto? Esto lo tiene que dejar pero bien, bien trituradito ¿Por qué? Porque tiene que mirarse como tierrita Precisamente Este postre se llama Pie Ra Rita ¡Ja, ja, ja! ¡Como Rita! Mira Mira Sema Banda dice No entiendo por qué te pones Dos manillas para cocinar Y con pelo suelto No las soporto Quiero andar de pelo suelto Miren ¿Por qué me pongo dos manillas? Le voy a contar Porque esta es la moda Usted Antes se usaba una Ahora se usan dos Dígame que no se ve chic ¿Verdad que sí? Dígame ¿A quiénes les gustan mis dos manillas con un vestido? A mí, María Sí Sí, se acaban de conectar Estoy haciendo el postre con chocolate Y galletitas de Oreo Más sabroso que usted se va a comer Entonces, miren cómo está esto ¿Vieron cómo ya? Esto está agarrando la textura de la tierrita Miren la tierrita Eso es lo que estamos tratando de hacer Yo creo que ya está Miren Yo creo que ya está Yo creo que esto ahora sí necesita la fuerza de María Marín con dos manos Mira Venga, para que quede ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Que no se asuste nadie Que no cunde el pánico Que el palo fue por otro lado No le dio a Carolina Entonces, miren Aquí tenemos la tierrita Miren la textura que queda acá Le voy a mostrar Miren, miren, miren qué belleza Dígame si eso No parece tierrita Parece tierrita, Carolina ¡Wow! Igualita, María ¡Oh, qué belleza! Miren qué lindo Entonces, ¿qué es lo próximo que vamos a hacer? Ahora vamos a hacer el pudín Como vieron Miren cómo esto Que fue donde yo comí el primer bocado Ahora vamos a hacer el pudín Entonces, traemos este envase Y el pudín es fácil Usted compre un pudín De esos que se venden en la tienda De cualquier marca Este mío es sugar free No tiene azúcar Pero usted lo puede comprar normal ¿Qué hace? Le echa aquí toda la avenita ¿Y con qué se mezcla el pudín? Usted tiene que ponerle leche Ahora, usted no le va a poner Toda la leche que dice la receta Si la cajita dice que dos tazas de leche Usted le echa una Si dice tres, le echa dos En otras palabras Usted no va a seguir las reglas Cuando le eche la leche a ese pudín ¿Ok? Entonces, este dice tres tazas Yo le voy a poner Una Le voy a poner otra Ustedes saben que yo hago todo a ojímetro Pero en esta ocasión Quiero que ustedes sepan exactamente Cuánto le van a echar Le eché dos Y ahora miren lo que vamos a hacer Con mi batidora color rosa Miren que será una belleza Entonces, aquí empezamos a batir Usted lo va a batir Muévelo, muévelo ¡Qué sabroso! Muévelo, muévelo ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Lo hace como María Marín Usted le empieza a batir acá Hasta que quede así mismito como un pudín Pero le vamos a echar algo más Que lo va a hacer bien cremosito Para que esa tierrita le quede hermosa Vamos haciendo el postre con chocolate Y galletitas Oreo Más rico, más fácil y más sabroso Que te vas a comer Mira aquí Están viendo como estés pesando Están viendo como estés pesando María, te ensuciaste el vestido ¿Cómo que me ensucié el vestido? ¡Ay! Sí, me ensucié un poquito Déjame, me limpio aquí Ok Es más, ¿quieren que le diga Por qué me vestí de color café? ¿De verdad? Porque cuando esa vaina empieza a saltar Si me cae en el traje Nadie se va a dar cuenta Y la otra razón por la que me vestí de color café Es porque me encanta el café Este postrecito con café es riquísimo ¿Y si es mustero? ¡Qué feo! ¡Oh! Ok Ya vieron como se espesó Ahora, miren, miren Mírenlo como está totalmente espeso Están viendo, parece ¡Ay! Esto ahora Le vamos a echar algo más El secreto para que quede así bien apudinado Esa palabra es six, sea apudinado No, María Y que quede con cuerpo, María Ay, con cuerpo Y que quede con cuerpo de atleta Entonces, miren lo que le vamos a echar ahora Esto se llama Cool Whip Esto es... ¿Cómo se llamará eso en español? O sea, quiero decir en... Vamos a echarle aquí Una Dos ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, esto no es crema de leche, María Esto es como si fuera... Crema batida Eso es como si fuera crema batida Esto... Entonces, ¿qué hacemos? Miren como esto va a cambiar el color del chocolate Y lo va a hacer como más caramelito Miren, una ¿Están listos? Sí ¡Ay! Ay, Dios Espérate Me cayó Bueno, dale Ahorita me lo limpio Ahorita me lo limpio Ahorita me lo limpio Acuérdense que yo no soy chef ¿Qué soy yo? ¿Cómo se llama ahora? ¿Y cómo usted cocina conmigo? Con su propio riesgo Eso es para todos los que estén criticando mi desastre en este momento Ya me voy a limpiar Ay, mira Si se ha regado por todos lados ¿Qué es esto? Me pasan una servilletita Para limpiarme el pudín Que tengo en la ropa, Carolina Por favor Ok Mira, Carolina, tan linda Gracias No, no fue mucho No se preocupen Aquí no hay nada No ha pasado nada Bien, fue poquito ¿Vieron que no fue mucho? Ay, perdónenme Pero es que no es fácil Uno cocinar Y a la misma vez reírse Ok, ya Miren Entonces, ya hicimos el pudín Ahora que hicimos el pudín Lo que vamos a hacer es la crema Pero vamos a poner esto por acá Lo tenemos aquí Entonces, ahora vamos a hacer la cremita Estamos haciendo tierrita Para los que entraron tarde Mira, yo como tierra Mmm Postre puertorriqueño Entonces La crema ¿Cómo se hace la crema? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a hacer diferentes layers Hay tierra Hay pudín Hay crema Le vamos a echar raspberries Carolina me está diciendo Que no hable con la boca abierta No, que no hable con la boca llena Ah, perdón, llena Con la boca abierta hay que hablar Si no Miren, le vamos a echar Una barrita entera De queso crema Entonces, haga lo que esté Mire, ya como blandita Le echamos ¡Juágana! Ay, pero como ni te quedó Entonces Mire Le puede echar Yo le he hecho Este Azuquitar de dieta Pero para las personas Que no son diabéticos Como yo Échele también Mire Powder sugar ¿Sabes lo que es powder sugar? ¿Qué, María? Azúcar en polvo Conmigo Usted también aprende inglés Le echamos azúcar en polvo Y mira lo que vamos a hacer ahora Con la misma batidora Tú no vas a creer Que el queso crema Se convierte también Miren esto Como si fuera una mantequillita Así Cremosa Miren, miren Qué lindo Miren Bátelo, bátelo De chocolate Es para que pegara con bátelo Cuéntame si este postre También lo hacen En tu país Esto es un postre Mire qué belleza Le estoy enseñando A hacer tierrita María Sara A vos te dice Nada más lo había visto Pero me cae como anillo al dedo Porque mañana Se lo voy a preparar a mis niños ¡Ay! Esto está súper divertido Para hacerlo con los niños Entonces Además de Además de la crema Le vamos a echar también Un poquito del whipped cream Para que también quede Mire, cremosito ¿Ok? Voy a echarle un poquito de eso Y otra vez Muévelo, muévelo ¡Qué labroso! Muévelo, muévelo Ok, aquí está Oigan y le invito a que me sigan en Instagram Ustedes saben que si tú haces una de mis recetas Le tomas una foto Y la subes a tus historias de Instagram Yo las reposteo María Marín Motivation Ok Ok, yo creo que ya estamos Están listos para llenar el tiesto ¡Ay! ¡Listísimos María! Anda, brincó por ahí un poco de cremita Pero no importa María, por aquí Gloria dice que es tiesto Un tiesto Mire, un tiesto es esto ¿Cómo le dicen en tu país? ¿Cómo le dicen en Colombia, Carolina? Maticas, María ¿Maticas? Materitas Materitas Ah, María dice macetas Macetas En Puerto Rico ¿Sabes lo que es un maceta en Puerto Rico? Una persona tacaña Eso es lo que es un maceta en Puerto Rico Entonces miren lo que vamos a hacer Usted va a agarrar la materita Y lo primero que le va a echar es Pierrita en el fondo Miren, como hace Comparte este video Para que aprendas a hacer Estas materitas tan bellas Lo segundo que le vamos a echar Vamos a mover todo esto por aquí Es que le vamos a echar el pudín Y ahora ¿Por qué no le mostramos en un vasito transparente? Ok, mira Voy a hacer la materita Y a la misma vez Lo voy a hacer en un vasito transparente Para que ustedes vean Cómo son las diferentes layers ¿Cómo se dice? ¿Niveles? ¿Niveles? Ok Ahí va Materita Ahora le vamos a echar Le vamos a echar El pudín Miren Le echamos el pudincito Se lo vamos ¡Mmm! ¡Qué rico! Pudincito Acá Y usted como que lo aplasta Ahí lo aplasta un poquito Ok Entonces vamos a hacerlo acá Para que también vea Cómo queda acá Están viendo Yo lo que quiero Que con este vaso transparente Puedas apreciar Las diferentes capas Fíjate No se dice niveles No se dice niveles Se dice capas Le hace en la boca agua Entonces usted le hace así Lo aplana Ahora le vamos a poner unas frutitas Pero vamos a ponerlo aquí también Déjame Me vaya viéndolo por ahí Pero vamos a ponerlo por acá En la materita Ay le eché demasiado Le eché demasiado acá Entonces Dime Carolina Ay María Mira por aquí Ernestina dice Wow Me encantan las galletas Oreo Y el chocolate Y el chocolate No me imagino Que le estoy metiendo el dedo Pero oigan una cosa Me lo voy a comer yo Ok Me lo voy a comer yo No se lo va a comer Bueno y Carolina Yo también María Ok Está bien Lily por allá dice Que ella también se lo va a comer Vieron le puse las fruticas Mire que lindo ¿Qué frutica le estás poniendo María? Estoy poniendo raspberries Pero si tú quieres Le puedes echar blueberries ¿Cómo se dice blueberries en español? María También le pueden poner fresas Fresas Cualquier frutica Arándanos Entonces después ¿Qué le pone eso? Frambuesas María Frambuesas se llaman Ay Carolina Es tan elocuente Entonces miren Le vamos a poner ahora Otra capita De tierrita Y acá también En la materita Le ponemos otra capita De tierrita Todavía nos falta Déjame ver Todavía nos falta Un poquito más de esto Le vamos a poner por último Otra capita más Del pudín Y ya finalmente Lo único que nos queda Es ponerle la capita De tierra Ay 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 Qué delicio María Mire yo les voy a contar una cosa Cuando yo lo hice solita Que no había cámara al frente No me quedó tan Tan así Tan Tan desastroso Pero es que oigan Hoy día hay que hacer las cosas rápido Porque si uno no se apura La gente dice Ya 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 Me desespero Es o no Que hoy día la gente No tiene paciencia Ah no mira Ya la arreglé Entonces ahora le vamos a poner La capa de tierrita Al final Esta Ok Miren qué belleza Díganme que no parece Esto Una plantica Que vamos a sembrar Y acá también Esto lo estoy haciendo Para que ustedes tengan Una idea De cómo es que quedan Los diferentes niveles Ok Entonces Vamos a ponerle Ah no esa no Vamos a ponerle Una florecita nueva Díganme cómo quedó esto Wow No se vaya a nadie Que aquí nos vamos probando Y Bailando Aquí nos vamos comiendo Tierra Y Bailando Entonces lo que quiero que vean Es que esto adentro Mire cómo quedó Si te acabas de conectar Estoy haciendo tierrita Esto es un típico postre puertorriqueño Que tiene diferentes capas Y mire cómo queda Y ahora lo voy a probar Para que usted vea Ah La ricura que quedó aquí ¿Están listos para probarlo? Listísimo María Miren más Me voy a recoger el pelo Hacia atrás Voy a hacer eso por ustedes Ok Vamos a ver Vamos a ver Vamos a probarlo Vamos a probarlo Acá 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 Ay Yo sé que está cayendo tierrita Por todos lados Pero aquí lo importante Es que miren Una Dos Y Tres Oh my god Yo no les miento Que este tierrita Con tierrita Es el postre Más sabroso que usted puede hacer Para usted Para su familia Y le va a encantar Me quedó divino ¿Quieres probarlo Carolina? Ay María Por supuesto que me voy a comer uno completo Y cómetelo con una tacita de café Ok Entonces Quiero decirles algo Que les doy las gracias a todos los que todas las semanas se conectan Y me envían tantos corazones Y aquellos que critican Que hoy creo que no dijeron nada del cabello Y si lo dijeron Carolina No me lo dijo Ay 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 me dicen que solo digo cosas malas Mano hoy se portaron muy bien Les voy a decir algo a todos los que critican Y dicen que yo tengo un desastre en mi cocina Les recuerdo algo Que yo no soy chef Yo soy motivadora Y en mi cocina usted cocina A su propio riesgo María María Mujer patrinante Hablando de amor Cosas excitantes María 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 Mujer diferente Hablando de fuente Motivando tu mente